El día llegó, hay momento que perder Hay que buscar, mira el mundo de una vez Tantos necesitan un nuevo amanecer Para ayudar tenemos el deber No hay que esperar que sea el otro que va a actuar Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar Al estar unidos no hay nada que temer Para triunfar tenemos que entender Somos amor, somos el mundo Somos la luz que aluna con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza podemos rescatar La fe que nos puede salvar juntos tú y yo De corazón Que sé por qué importantes son Y en su pasar sentimos todos también Y que no están solos Queremos ayudar Con pasión, firmeza y hermandad Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza Llenos de esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar juntos tú y yo Cuando alguna vez te canses de luchar Recuerda que estaré a tu lado sin tu otro Te daré mi mano para juntos aprender La manera de poder vencer Somos amor, somos amor Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbra con arroz Lo más oscuro Tienes las que esperanzas Podremos descalmar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Somos amor, somos el mundo Nada que temer, estamos juntos Juntos tú y yo Tantos necesitan un nuevo amanecer Solamente tú y yo Podremos renacer Somos amor, somos amor Somos el mundo Somos el mundo Somos la luz que alumbra con arroz Lo más oscuro Lo más oscuro Cada amanecer El sol vuelve en el nacer Eso tienes que entender Somos amor, somos amor Somos el mundo Somos la luz que alumbra con arroz Lo más oscuro Lo más oscuro Lo más oscuro Llenos de esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Juntos tú y yo Somos amor Somos amor Somos amor Somos amor Somos el mundo Somos la luz que alumbra con arroz Llenos de esperanza Llenos de esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Llenos de esperanza Llenos de esperanza Llenos de esperanza Podemos rescatar Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo